Hola Hoy vamos a tejer a este pingüinito Sí Es pequeñito, tamaño mini Mide unos... vamos a medirlo 5 centímetros más o menos Es un pingüinito, tamaño mini Supuestamente es la cría de Rocco y Sisa, sus padres Es por eso que está hecho a escala A escala de ellos, como su cría Ya saben que este patrón, el patrón de Rocco y Sisa, es el mismo Lo pueden encontrar en la tienda Ravelry Es un patrón PDF La cría, si vamos a tejer esta vez Que es un patrón libre También lo pueden usar como llavero No le he puesto su arito de llavero Y lo pueden usar Pueden agregar Los materiales para tejer a este pingüinito son crochet Hilo Aquí usé hilo 100% de algodón De cuatro hebras Colores negro, blanco y plomo Plomo o gris Hilo de bordar delgado Y con su aguja respectivamente Ojo de coser Relleno siliconado Tijera Marcador de puntos Y nada más Eso sí que todo Nos vemos en la primera parte Para tejer la cabeza Vamos a iniciar con la cabeza Vamos a iniciar con la cabeza Tejiendo siete puntos bajos dentro de un anillo mágico Cerramos el anillo Y seguimos con la secuencia Aumentos Siete aumentos Mayor muente la segunda vuelta De todo amigurumi Luego granillo mágico Siguen los aumentos Tiene esa lógica generalmente Seguimos con un punto Un aumento Aquí ya le coloque el marcador Para no perderme Bueno, como habrán visto O como verán Yo uso un clip Un clip de plástico Que hace la función de marcador Al menos me sirve De esa función La siguiente vuelta Que sería la vuelta cuatro Sería dos puntos bajos Un aumento Eso sí Cada tejido que hago Ya sea en mi grumi Otra cosa Entonces lo dejo pendiente unos días Y se quedan con sus marcadores De ahí estoy buscando clips Lo bueno es que tengo mi cajita de clips Eso fue como un regalo Que me dieron Una cajita llena de clips de colores Y ahí voy sacando Aunque hace años que no saco Y puedes escoger los colores Lo bueno, puedes escoger blanco, verde Yo estoy aquí Bueno, ahora uso el celeste Y el rosado Son dos que ahora tengo Y cuando se gaste No se me gasta No cuando se pierda Porque es lo más real Que se pierda Ahí sí voy a usar uno verde creo Un color que contraste Ahora celeste le queda muy bien Claro, y no se rompe No sé si los marcadores comunes Se romperán No sé de qué material estarán hechos tampoco Ahí sí desconozco Por eso cada vez siempre En mis videos O patrones van a ver Un clip en lugar de marcador Una vez que tenemos 28 puntos bajos Vamos a hacer dos vueltas seguidas Con estos mismos 28 puntos bajos Aquí voy a tejer 3 puntos bajos Y aquí va la función del hilito Esto solo lo uso cuando son vueltas Donde no hay aumentos o disminuciones Como aquí Tengo que hacer dos vueltas De 28 puntos bajos De 28 puntos bajos ¿Para qué? Para que me indique El número de vueltas No exactamente El número de puntos En la vuelta 6 Hicimos las dos filas consecutivas De 28 puntos bajos Y en la vuelta 7 Vas a tejer 23 puntos bajos Del mismo color Y estamos en Claro Luego de los 23 puntos bajos Viene el color plomo En este caso Se puede hacer un color más claro Al morado Que sería lila Para tejer 5 puntos bajos Cierro el punto El color principal Se puede decir El negro Lo cierro con el nuevo color Y voy a tejer 5 puntos bajos Esta parte es la parte de la nuca Del pingüino Vamos a iniciar con los intercambios de colores Ahorita En esta fila que viene Entre el blanco Que es la parte del rostro El blanco El negro Y el gris Que es la parte de la nuca Que sería lila en este caso Vuelta 8 Si Vuelta 8 Sería 5 puntos Con este mismo color Esta parte de dejarlo un poco sueltito cerramos el anterior y aquí se vienen 5 puntos bajos y aquí se viene el color blanco para tejer 2 puntos bajos continuamos con el negro que sería el principal 4 puntos bajos nuevamente el blanco 2 puntos bajos volvemos al negro para estos 5 puntos bajos 4 puntos bajos 4 puntos bajos no olvides cerrarlo con un nuevo color aquí lo más suelto por favor 6 puntos bajos la parte de la nuca de lo que empieza la figura de 10 puntos bajos quiero que poco a poco sea grande y por eso estoy corriendo un punto bajo y con estos 6 llegamos a cerrar la vuelta ya ahora entramos a la vuelta 9 que también sería 6 puntos bajos en este diseño en este diseño trabajé bastante la simetría en el bebé pingüino en nosotros no tanto en el bebé sí vamos al color principal 3 puntos bajos y aquí vamos a cambiar al blanco en el bebé pingüino con 3 puntos bajos con 3 puntos bajos esta parte tiene que ser suelto si no el diseño se va de otra forma va a estar su carita vamos a mantener los 4 puntos bajos en negro que es la distancia entre los ojos volvemos al blanco repetimos que son 3 puntos bajos que esté suelto aquí cerramos nuevamente con negro o color base con 2 puntos bajos y acabamos la vuelta con el plomo con 7 puntos bajos 1 2 1 2 2 2 4 La ventaja del hilo es que solo veo el hilo y ya saben que cuál es el punto inicial. Así está quedando el pingüenito. Sigamos con la vuelta 10 que seguimos con 7 puntos bajos. Volvemos a color negro. Añargo para atrás. Dos puntos bajos. Y cogemos el blanco. Yo creo que la idea del intercambio de color, según mi experiencia, es que esté lo más suelto posible. Me refiero a esta parte, la parte de adentro, que esté lo más suelto posible. En esta parte de acá, continuamos con los 3 puntos bajos, pero seguimos de largo. Haciendo un total de 10 puntos bajos, 3 más 4 de la intersección y más los 3 de aquí serían 10. Aquí venimos con 2 puntos bajos en negro. Lo más suelto posible. Lo más suelto posible. En negro, 2. Creo que está muy suelto. Lo más suelto posible. Y venimos con el plomo para tejer 7 puntos bajos. Lo más suelto posible. De acuerdo con el plomo para tejer 7 puntos bajos. No está muy suelto posible. Vamos a la vuelta 11, 5 puntos bajos con el mismo plomo. Una disminución. 2 puntos en negro. 3 puntos en blanco. En la disminución. 5 puntos en blanco. Una disminución en negro. Y 5 puntos en blanco. 5 puntos en blanco. Esta parte si presten atención porque la disminución estoy haciendo con negro pero estoy cerrando con plomo. Aquí no se ve bien. Disminución. Cierro con plomo. 5 puntos en blanco. Y una disminución. Tenemos un total de 24 puntos bajos. Para la vuelta 12, que es la última vuelta, corta el hilo blanco y vas a tejer la secuencia. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución nuevamente. Cuatro veces. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución. Un punto bajo, una disminución dos veces. Con esto, estaremos llegando a la combinación de la cabeza con 16 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución. Ahora vamos a tejer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a seguir de corrida. Ay, la cabeza que está Aquí está la cabecita Tiene que quedar así También el cambio de color que hemos hecho Recuerda que estos colores son colores alternos Para que se noten más en el video Porque el negro y el blanco Uno son colores extremos Otro que reflejan No se nota bien en el video Para coser en el video Ahora cortamos el hilo negro Y solo vamos a trabajar con el plomo Una vez tenemos la cabeza lista Vamos a continuar con el cuerpo Recuerda que solo tienes la hebra color plomo Ahora vamos a tejer por los front loop Es decir, tomando solo la hebra de la frente Tres puntos bajos Un aumento Ocho puntos bajos Tres puntos bajos un aumento y terminas con 3 puntos bajos teniendo un total de 18 puntos bajos aquí vamos a rellenar la cabeza porque está interrumpiendo un poco en el tejido en la vuelta 2 al cuerpo vamos a seguir con un punto bajo en cada punto es decir 18 puntos bajos en la vuelta 3 vamos a seguir la secuencia 2 puntos bajos en aumento la primera secuencia esto de acá son 6 veces 2 puntos bajos un aumento hasta obtener 24 puntos bajos la vuelta 4 y 5 vas a tejer vas a mantener los 24 puntos bajos a las 2 vueltas con puntos bajos le adicionamos una vuelta más de puntos bajos sería un total de 3 vueltas en puntos bajos no son 2 vueltas sin 3 vamos en la vuelta número 7 6 puntos una disminución vamos a seguir esa secuencia tenemos 21 puntos bajos ahora si deseas puedes rellenarlo ahora vamos a rellenarlo como son pequeños entra muy poco entra muy poca napa vamos a la vuelta 8 ahora vamos a tejer por los backloops es decir por las hebras adentro que secuencia un punto una disminución un punto una disminución esto repetido 7 veces hasta obtener 14 puntos bajos la siguiente vuelta vas a cerrar tus vas a cerrar con 7 disminuciones el anillo magico en verde y ya y lo cortas se cierra la pieza ahora vamos por las 7 disminuciones generalmente yo relleno la pieza luego de hacer las 7 disminuciones el relleno que falta aunque esta pieza me parece que no le falta relleno porque yo quiero que se siente es decir que la base sea plana para que la base sea plana va a necesitar muy poco relleno me parece que está bien es decir como está quiero que sea paradito cuando lo ponga de pie que se mantenga de pie si va a quedar como está porque se va relleno o se va a hinchar esta parte eso es lo que no quiero así va a quedar así va a quedar ya esta parte de acá lo escondemos en el anillo magico invertido como les digo ya esta parte de acá ya esta parte de acá lo escondemos en el anillo magico invertido como les digo lo escondemos ya esta parte de acá ya esta parte de acá ya está la cabeza y el cuerpo en el siguiente video vamos a ver las alas las patitas y el pico nos vemos las patitas y el pico